Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy, siguiendo con el tema de optimización y después del tutorial de cuantización, vamos a ver otros mecanismos de cómo optimizar el training y las computaciones más complejas que se hacen en el training de los transformers. Vamos a empezar hablando de cómo, haciendo un enunciado de dónde tenemos el problema. Básicamente, el problema de la utilización de los transformers viene específicamente de las capas de atención. En estas capas de atención, como bien sabéis, se hacen una serie de cálculos, que al final son unos cálculos de unas multiplicaciones de matrices, que en un principio, en una simplificación bastante grande, pues podemos imaginar que tomamos el input, de ese input hacemos una query, en el caso más amplio sería que la query contiene todo el input, y que ese input, que está transformado obviamente en una serie de keys y una serie de tokens, con unos pesos, pues esas tres matrices, que son la query, las keys y los pesos, las pasamos a través de una serie de multiplicaciones de matrices, las escalamos, hacemos un solmats y luego hacemos otro cálculo de matrices con los values. Primero hacemos un cálculo de multiplicación de matrices con la query y las keys, y luego, bueno, después de pasarlo por el escalado, por el awaited soon y la soft math gate, hacemos otra multiplicación de matrices con los valores. Esto sería muy simplista, y de hecho lo que se hace es hacer múltiples proyecciones de cada una de las queries, cada una de las queries, pues está tomando un subconjunto de los tokens de entrada, y entonces hacemos una serie de proyecciones de ellas a través de unas capas lineales, de unas lineas leyes, esto lo llamamos matrices de proyección, y de cada una de esas proyecciones, que en definitiva lo que nos están dando, lo que nos están facilitando es que podamos entender múltiples perspectivas del lenguaje, pues todas esas proyecciones luego se escalan a su vez y se concatenan en lo que se llama una multijeta tension layer. Como podréis entender, esto es computacionalmente muy intensivo, y especialmente en los transformers, en la parte de inferencia, donde se hace el decode, pues en la parte del decoder, pues tenemos que disponer de todos los weights que se han calculado durante el proceso de encoding para poder hacer el decoder. Esto no solo implica tener mucha memoria, sino que también implica tener muchísimo ancho de banda para hacer los cálculos de memoria. Si os acordáis del tema de cuantización, no solo era el número de parámetros que tenía un modelo, que un billón de parámetros se solía transformar en 4 GB de memoria, sino recordar que también necesitábamos aproximadamente 6 veces más para hacer todo el cálculo computacional de multiplicación de matrices que implicaba el training del modelo. O sea, esto, como os digo, no solo es el tamaño, sino además es los cálculos que hacen que, bueno, este problema tenga una... Es un problema de índice cuadrático y que hace que, cuanto más grande sea el número de parámetros y el input que tengamos, y el, como se dice, y la query que queramos analizar o calcular en la capa de atención, pues el problema se vuelve más grande. Tiene un crecimiento cuadrático, como os vengo a decir. Entonces, para encarar este problema, pues se han seguido distintas técnicas. Hay papeles científicos que os los voy apuntando en la presentación y luego os los pasaré también en el vídeo. El primer mecanismo que se... Bueno, hay una primera fase que es la... O una de las formas de hacer como se está encarando el problema es la optimización de las propias capas de atención. Uno de los mecanismos que está más de en voga ahora mismo, que se ha utilizado con varios de los modelos más actuales, es el mecanismo de flash attention. Flash attention inicialmente lo que hace es optimizar los cálculos en la propia GPU. Como bien sabéis, una vez que cargamos el modelo a la GPU, pues las GPUs esencialmente las han diseñado para hacer todos los cálculos de las multiplicaciones de matrices, que es el cálculo más complejo durante la fase de feed forward y luego en la path propagation. Pero esencialmente en el feed forward, ese cálculo es el más pesado y es el que nos llevamos a la GPU. Entonces, bueno, pues una de las propiedades que tiene el cálculo de matrices es que lo podemos hacer lo que llaman TILI, ¿no? Hacer cálculos más pequeñitos de matrices más pequeñas y luego hacer lo que llaman recomputación, en la fase de backward propagation, de esos cálculos más pequeños en un cálculo global, que sería lo mismo que hacerlo en una sola vez. ¿Y por qué hacen esto? Pues bueno, porque hay una jerarquía de memorias y en la GPU pasa lo mismo también. La jerarquía de memorias es una jerarquía que va en dos perspectivas. Una es en la velocidad y la otra es en el tamaño, ¿no? Lo que conocemos como memoria CPU, o la memoria, la RAM de toda la vida, pues tiene una cabeza muy grande, pero una velocidad muy pequeña. Y luego dentro de la GPU hay dos tipos de memoria también. Hay lo que llaman la HBM, que es la high bandwidth memory, que esta es más rápida, obviamente, que la memoria, pero tiene menos capacidad. Y luego tiene una parte muy pequeñita que se llama SRAN, que tiene muchísima más velocidad, pero, como se dice, es mucho más pequeña. Esto para haceros un simile es como lo que había antes, la caché y la memoria, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que han hecho con esta técnica? Bueno, si tú tomas una capa de self-attention layer, una capa de atención, y intentas hacer el cálculo de la multiplicación de K, V, K, Q, K y V en la GPU en un simple Go, o sea, las tres matrices a la vez, pues eso no lo puedes hacer en la GPU SRAN, lo tienes que hacer en la HBM. Entonces, bueno, pues eso es más rápido, obviamente, que hacerlo en la memoria, pero es muchísimo más lento que hacerlo en la SRAN. Entonces, lo que se dieron cuenta es que si haciendo particiones en pequeños bloques de estas tres matices y llevándonos a la SRAN, pues esos pequeños bloques que caben en la SRAN se calculan diez veces más rápido de lo que se calculan en la HBM y luego nos los volvemos a llevar a la HBM y ahí hacemos la Backward Propagation. Esto se hace todo con la Flash Attention Library y como os digo, ya alguno de los... Aquí os dejo el link a la librería. Creo que la tengo por aquí. Os la puedo poner también. Luego nos lo llevamos. Y bueno, pues aquí han hecho varios cálculos y ahí basta. Está, bueno, tienen implementaciones. Está hecho en PyTorps, o sea, podéis implementar y entrenar un modelo con estas capas. Es un poco más laborioso de lo habitual, pero bueno, el rendimiento es bastante bueno con respecto al entrenado convencional que podríamos hacer con el trainer de Hugging Face sin este tipo de leyes. Esto todavía no está incorporado en Hugging Face, como podría estar la cuantización, habría que hacerlo con PyTorps convencional. Muy bien. Esto es uno de los mecanismos. El segundo mecanismo, pues ha sido lo que han llamado en un principio, llamaron Multicuery Attention, que sencillamente, pues si os acordáis de aquí, todas estas capas de atención que había que hacer, estas distintas proyecciones del cálculo unitario de atención QKV, pues esto, que en principio en el cálculo habitual es un cálculo unitario por cada una de las proyecciones, pues lo que se hace en el caso más extremo, lo que llamaron Multicuery Attention, es crearse una min pool para las keys y otra min pool y para las values, ¿no? Y de esta manera, pues todas las queries utilizan la misma matriz para hacer los cálculos, ¿no? La misma matriz de values y la misma matriz de X. Esto reduce, obviamente, muchísimo la computación y, bueno, también es muchísimo más rápido. Y luego, una optimización de esta, pues ha sido lo que han llamado la Grupiz Quereza Attention, que esencialmente, pues es una, en vez de tomar el extremo de hacer un average de todos los values y keys, pues se agrupan en sus conjuntos. Lo que da un poco más de riqueza y no, o sea, el tema de hacer mins siempre es un poco peligroso porque sueles esconder, en muchos casos, pues los valores extremos. En las, en la, eso ya lo sabéis, el min siempre es muy peligroso hacerlo porque al final, en más caras detrás de la media, los valores extremos, ¿no? Entonces es más, es más eficiente y distorsiona menos el cálculo hacer esto en grupos. Vas a conseguir, no vas a conseguir la misma velocidad, el mismo, la misma mejora que en hacer un MQA, pero, por el otro lado, el cálculo es bastante más aproximado y menos distorsionado de lo que es el, 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 o sea, es un punto medio de lo que es, de lo que, de lo que existe entre el tradicional multi-head y lo que, y el siguiente paso que hubo que fue el multi-query attention, ¿no? Y bueno, esto también, esto, esta técnica se ha utilizado recientemente en el, como se llama, tanto para entrenar el Lama 2 como el Mistral, o sea, que son técnicas que estas ya se están utilizando y ya se han utilizado en modelos que son bastante, bueno, de los últimos que han salido, que son este State of the Art, ¿no? Que con modelos bastante pequeños, en principio, pues ya se han conseguido resultados muy, muy, muy buenos en comparación con otros modelos bastante, bastante superiores, bastante mayores en el número de parámetros. ¿Qué más? Bueno, ahora tenemos, hay otras formas de hacer el training, esto ya deberíamos contar con más de una CPU, con más de una GPU, y esto, otra forma de hacer la optimización en el training es lo que llaman la Distributed Data para LED. Este es uno de los mecanismos más, digamos, antiguos y esencialmente, pues bueno, es tener, si tienes múltiples CPUs, esta estrategia de entrenamiento, de training, asume de que todas las GPUs, en todas las GPUs, cabe el modelo y el batch y puedes hacer los cálculos con esa data y ese modelo en el tamaño que tiene la GPU. O sea que lo que hacemos aquí es, en pocas palabras, tenemos un modelo ya optimizado, lo que estamos haciendo aquí es acelerar el training porque lo que estamos haciendo es pasarle un batch a cada GPU y entonces el tiempo de entrenado se reduce. luego vas a hacer de una vez que has pasado que has pasado el batch y has hecho el forward y el backward pass sincronizar los gradientes y datar los modelos que hay en cada una de las GPUs. Aquí hay un trasiego, obvio, de data, es bastante, o sea, consume bastante ancho de banda, pero acelera a su vez y te permite usar múltiples GPUs, que es la única manera que cuando también hay data sets que son gigantes y modelos que son grandes, pues es la única manera de hacerlo haciendo distribución de la data, si no sería imposible. Esto obviamente, lo mismo que aquí en la representación veis que escala, que hay cuatro GPUs, pues esto escala a todas las GPUs que tengas disponibles. Entonces, esto está, sobre todo, ya os lo digo, orientado a entrenados, entrenamientos con data sets masivos. Y luego hay una segunda que es combinación de DDP con partición del modelo. Y esto lo que hace la Fullisar de Data Parallel es, aquí tenéis el paper que habla de ello y la documentación en Pythos Lightning. Esencialmente lo que hace es, bueno, particionar las capas del modelo en distintas GPUs. Y ya no solo le pasas un batch o un batch de datos, sino que también ese batch de datos lo pasas por esas capas, esa parte del modelo y obtienes unos weights. En el otro, en otra GPU vas a tener otro trozo del modelo y también le pasas una parte de datos y y haces los cálculos lo mismo. Una vez que ha pasado ya la data por todos los trozos del modelo, se hace una recolección de los pesos y se hace el forward pass. Una vez que se ha hecho en todas las GPUs. Como cada GPU tiene un trozo del modelo, pues hay que hacer otra recolección de los pesos. Una vez que se ha hecho el forward pass, se vuelven a pasar otra vez a todas las GPUs y se hace el backward pass. Una vez que se ha hecho el backward pass, se sincronizan los gradientes y se vuelven a actualizar los modelos. Como tendréis aquí también, esto pues implica un grandísimo ancho de banda porque hay muchísima comunicación de parámetros entre las GPUs y esto pues claro, consume bastante bueno, consume bastante tiempo, bastante memoria. Pero es la única opción que hay para entrenar modelos masivos. O sea, si no esto, si habéis seguido los tutoriales anteriores, bueno, las GPUs que tenemos a disponibles en el mercado son las que son. O sea, la máxima, la máxima memoria que tienen son 80, 80 gigabits y esto pues como ya he hablado también en otros, en otros tutoriales, pues bueno, con 80 gigabits una GPU solo no haces nada aparte del precio que tienen. Si os acordáis, también lo vimos en alguno de los tutoriales, la de 40 gigabits la A100 estaba aquí en el Reino Unido en unas 7000 libras. O sea, esto, para entrenar uno de estos modelos masivos, también lo vimos en uno de los tutoriales, esto costaba una fortuna, ¿no? Y aparte, pues como veis este es el problema. si tú tienes un modelo como el Bloom o como el GPT 3.5 que tienes 250 billones y 300 billones de parámetros, esto vas a necesitar, creo que vimos ya también en otro tutorial el Falcon el Falcon que es el Falcon B que son 40 billones de parámetros y aquello se entrenó con 384 GPUs de A100, ¿no? con 40 gigabits. O sea, y se tuvo que hacer con una técnica de este tipo porque si no es imposible. y esto como os digo hay que particionar el modelo en distintos trozos y ya no solo el tema de la infraestructura que necesitas sino como podéis observar es el tiempo que necesitas para hacer todo este tipo de sincronizaciones. Ahora imaginaros que vuestro modelo pues está un Falcon está dividido en 384 GPUs hay que sincronizar todos esos pesos en cada una de estas fases. O sea, primero se reparte la data luego se pasa la data por esas partes del modelo se recolectan todos los pesos se actualizan todas las GPUs se hace el forward pass se vuelven a actualizar las GPUs se hace el backward pass se vuelven a actualizar las GPUs se sincronizan los gradientes y se vuelven a actualizar las GPUs. Esto requiere muchísimo tiempo por eso entrenar estos modelos a pesar de todas estas avances y todas estas técnicas pues requiere de muchísimo de muchísima inversión y no está al alcance de todo el mundo. Se están haciendo la buena noticia es que se están haciendo como habéis visto hay muchas cosas en marcha en marcha aparte de la cuantización y los tipos y los distintos tipos de optimización pues bueno cada vez el hardware es más barato y los modelos y se está consiguiendo que con modelos más pequeños pues se pueda hacer lo mismo que se hace con los modelos grandes pues porque bueno sobre todo utilizando estos tipos de optimización en las capas en las capas de atención pero bueno todavía hay bastante que hacer y bueno aquí en uno en uno he hecho una pequeña prueba para que la veáis luego os pasaré también el de cómo funciona el el FSDP vamos a reiniciar el no vamos a poder ver gran cosa pero bueno al menos al menos el veréis cómo cómo al final el 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 trainer el de PyTorch utilizando la estrategia pues nos está dividiendo el modelo y la y la data en en las dos GPUs si os vais acá si utilizáis el 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 notebook en en Cagle podéis utilizar un acelerado dos dos T4 o sea podéis utilizar dos GPU son pequeñas son de 16 pero al menos para ver para ver cómo cómo funciona porque vamos entrenar no creo que va a ser imposible el lo intenté hacer antes y fue fue imposible tardaría años en esta GPU y esto esto es un simple modelo con un billón de parámetros y y y y y y una capa de 4096 que es como se dice de de que es bastante pequeñito y una y un una una multijet de 64 es es bastante pequeño bueno en función un billón de parámetros que 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 comparado con con los grandes modelos es nada pero bueno veis un poco aquí vamos a ver los recursos veis que tenemos dos GPUs nuestra memoria y nuestro disco entonces ahora vamos a ver una vez que que vamos cargando las librerías a ver si quiere porque en algunos momentos un segundo seguramente lo tenga que hacer un factory reset y hacer un run un segundo bueno ya ha vuelto vamos a hacer un run all de todo y vamos a sacar los recursos y como veis ahora estoy instalando no os viene el Pythorch Lightning y Pythorch también os viene también con con la misma librería yo estoy más más hecho con el Pythorch Lightning pero bueno podemos hacerlo igual con el Pythorch y aquí lo he dicho estamos utilizando un modelo bastante simple con un billón aquí estamos cargando el modelo como veis las GPUs todavía no tienen nada y una vez que aquí estamos creando el trainer pues ahora aquí empieza a pasar el modelo a las a las dos GPUs y como veréis acabaremos tenemos con la data y con el y con el modelo en las dos en las dos GPUs aquí ya lo veis y ahora está bueno está cargando está terminando está creando el data loader y aquí bueno se pega un montón de tiempo no vamos a ver esto pero bueno quería que vierais como al final pues el el modelo ya se lo ha llevado a la memoria en dos trozos o sea lo ha particionado en dos o sea si no le dices nada distintas estrategias si os vais aquí a la documentación puedes elegir qué capas te llevas a la bueno hay múltiples formas de hacer esto y bueno es todo un mundo el tema el tema este o sea que ahí ahí depende del tipo de modelo que quieras optimizar pues bueno estaría habría que que leerse en detenimiento la documentación para ver cómo se pudiera hacer en principio yo creo que a no ser de que estéis trabajando para para un en un en una empresa que tenga esta capacidad de 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 inversión o estos presupuestos pues esto nos lo nos vais a enfrentar a ello pero bueno es bueno que sepáis cómo cómo se hace este tipo de cosas y al menos bueno si que tengáis una idea por donde por donde se sigue investigando y optimizando en el en el tema de de lms bueno eso es todo si os ha gustado el el tutorial pues darle un like y suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya venga un saludo hasta pronto